Música Cierrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se emitieron a favor 358 votos en pro y en contra 88, teniendo 23 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 358 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Hacendaria pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Música Música Música